Por primera vez en México, Pitch to Reach. Más de 100 participantes disputan el honor de ofrecerle su proyecto a Richard Branson. Solo tres serán los elegidos. No te pierdas la gran final en vivo de Pitch to Reach México, el 19 de noviembre a las 18 horas, por www.pitchtoreachmexico.com.live Toby... You've won. ¡Gracias!